¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más al canal Sociedad y Cultura. El día de hoy vamos a preparar un delicioso pollo en salsa verde con habas. Sigan viendo este video y descubran cómo preparar este delicioso platillo, que además es muy fácil de hacer y muy delicioso. Los ingredientes que vamos a necesitar para este delicioso platillo, aquí tenemos aproximadamente 2 kilos de pierna y muslo. Ustedes pueden ocupar las piezas de su preferencia. Necesitaremos también aproximadamente medio kilogramo de habas. Estas habas están un poquito tiernas. Y ya no tienen cáscara. Necesitaremos también aproximadamente medio kilo de tomate. Entonces tomate verde, tomate de cáscara. Y este es para la salsa. Ocuparemos también chiles serranos. Esta pues es la cantidad que ustedes gusten, ya si prefieren que pique mucho o que casi no pique. Utilizaremos un diente de ajo, una pizca de comino, un poco de mantequilla para freír el pollo. Y los ingredientes que nunca deben de faltar en la cocina. Necesitaremos aceite y un poco de sal. Sigan viendo este video para que descubran cómo preparar este delicioso pollo con ave. Vamos a comenzar por limpiar muy bien el pollo. Recuerden que este proceso lo hacemos para tratar de quitarle algunas plumas grandes que tiene la piel del pollo. Utilizamos el fuego para que éstas se quemen. Pero solo debemos dejar por poquito tiempo. Este proceso lo haremos con todas las piezas de pollo y después vamos a estarlo lavando con sal, cebolla y un poco de limón. Se ha terminado de quemar la piel del pollo y como les mencioné ahora es momento de lavarlo. Agregamos un poco de agua y la sal. La sal le va a ayudar a desangrarse la carne. Y se limpia un poco mejor. La cebolla la utilizamos para retirarle la babita que tiene en la piel del pollo. Con la cebolla hace que ésta se despegue mejor. Y el limón que estaremos utilizando más adelante es para eliminar el mal olor del pollo. Ya que si no se limpia bien puede tener un olor desagradable. Hemos terminado de lavar el pollo. Vamos a poner en una cazuela un poco de aceite. Y agregaremos un trocito de mantequilla. Porque aquí vamos a freír el pollo. Y ahora sí es momento de ir agregando el pollo. De esta forma el pollo se cocina un poco más rápido. A que si lo hiciéramos en caldo. Y pues también adquiere un sabor muy diferente. Sabe muchísimo más rico. Y cuando hayamos agregado el pollo vamos a condimentar con sal. Y si gustan pueden agregar un poco de pimienta. Ahora vamos a tapar y dejaremos que el pollo comience a cocerse como en su propio jugo. Cuando el pollo termina de cocerse vamos a poner a hervir los tomates. Estos los lavamos muy bien y retiramos la cáscara. Es importante lavarlos para que nuestra salsa no salga amarga. Vamos a dejar que comiencen a hervir. Que se pongan amarillitos y después agregaremos los chiles. Cuando los tomates estén cocidos agregaremos los chiles. Y estos solo los dejaremos como por dos o tres minutitos. Que hiervan junto con los tomates y después los retiramos. Para que nuestra salsa no vaya a salir amarilla. Es momento de licuar los tomates junto con los chiles. Agregaremos también el diente de ajo y la pizca de comino. El pollo está aquí listo. Es decir que ya está un poco suave pero voy a resaltar que todavía no está cocido muy bien. Agregaremos las habas. Y ahora agregaremos la salsa. Ahora solo vamos a condimentar con un poco de sal. Y dejaremos que la salsa comience a hervir. Vamos a tapar de igual manera para que el pollo termine de cocerse. Y aquí pueden agregar también un poco de agua si consideran necesario. O dejarlo así espeso. Ya está listo nuestro pollo. Ya se cocinó bien. Las habas también están listas. Y la salsa ha comenzado a hervir. Se ve súper delicioso. Ahora vamos a apagar y retirar del fuego. Y esperaremos para servir. Y de esta manera hemos finalizado con este video. Se ve súper delicioso. Nosotros estamos acompañando con un arroz blanco. Ustedes pueden acompañarlo con lo que más gusten. Y pues es todo. Esperemos que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Buen provecho y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.